Deportes, ok, práctica de deportes 4x4, 4 seguidas Vamos en 3, 2, 1, 10 Hablamos de deportes y sabes por qué no te igualo? Porque si hablamos de fútbol yo en magia te regalo Y si tú tocas el balón va al palo Y sabes por qué le ganas? Porque es deporte malo Pero yo soy un defensor, si tú atacas yo resisto Así tranquilo que el partido ya está listo Yo vos soy olímpico en la manera que he visto Soy un deportista, estoy lanzando discos Están lanzando discos, oye tremendo novato Y hoy día soy el pelo, yo la chavo Ella es mi hermano, te gano aquí en la rima Sabes que mi rima viene como jabalina Viene como jabalina, pero que eres tan bruto Que no te das cuenta que en el deporte no discuto Tienes que esforzarte para tener grifutos Entrenan 4 años para salir 3 minutos Entrenan 4 años para salir 3 minutos Pero esos fueron los mejores de todos mis frutos ¿Sabes por qué? Porque soy astuto Soy Reino Manco, porque soy cuernos cuando me muero Cuando venía en Reino Manco, un tiempo estuve en la cima Tenía el talentazo, todo lo que se imagina Pero cuando un jugador, talento lo subestima Siempre se va a la mierda por su mala disciplina Jurado, odiaría ser todo en este momento No hay réplica, si das una réplica te golpearé con mi pichula 3, 2, 1 ¡Basta!